Música Antes con el cine era mucho mejor No me importaba raza ni color Si era una mina o si era una rica Al que se ponía le hacía el favor Ahora con el cine no sé qué pensar Cada vez que creo que tengo que enganchar Ya no sé qué hacer, no sé qué decir Creo que a la puñeta voy a recurrir Música Pero hay una gomita Que parece un globo Y que comúnmente Se le llama forro Se lo pone en el pino O donde más convenga Si no se te para Póntela en la lengua Música Música Pero hay una gomita Que parece un globo Y que comúnmente Se le llama forro Se lo pone en el pino O donde más convenga Si no se te para Póntela en la lengua Música Que quiere grabar esto Que quiere grabar esto Que quiere grabar esto Todo Todo